Para este año no se contempla alguna alza al precio de la tortilla, así lo aseguró hoy la Presidenta de la Unión de Productores de Tortilla en este municipio, Tomasa Ucchan. El precio de la tortilla ya ves que la gente ahorita no hay dinero en la isla y desgraciadamente repercute en todo, en lo que es tortillería y la gente pues antes compraba, vamos a suponer un kilo y ahorita la gente pues no compra un kilo, compra medio kilo. ¿Por qué? Por la situación que está muy difícil, pero nosotros trataremos siempre de darles el producto de buena calidad y calientitas como les gusta a la gente, pero digo pues no queremos subirle el precio a pesar de que a nosotros no han subido el gas, no han subido la corriente, no han subido el ferry y seguimos con el mismo precio. Dijo que la venta de este producto alimenticio se ha disminuido en un 50% en este año, por lo que no existe la posibilidad de aplicar un ajuste al precio de este producto. Vamos a suponer que ha bajado el 50%, del 100% ha bajado el 50% y claro digo pues mucha gente pues van con la finta de que van a comprar más barato y digo pues estén en las grandes tiendas y nosotros ya nos quedamos sin esa venta, porque mucha gente va en el súper a comprar a menor precio y nosotros no podemos bajarle el precio. Comentó que no se ha dado algún cierre de negocios de este giro, pero que algunos socios han tenido la necesidad de traspasar sus negocios a otras personas. Bueno han cerrado y han pasado otras personas, pero lo venden a otras personas porque piensan ellos que, traspasos, porque piensan ellos que le van a ganar un dineral, es mentira, todo ahorita es muy caro y no salimos, estamos saliendo, no digo que no, que no deja para comer, sí, efectivamente, sí nos deja para comer, pero no como antiguamente, diciendo hace como 30 años, que teníamos, uuuh, venta, pero ahorita desgraciadamente todo eso ya ha venido abajo con las grandes tiendas, ya no tenemos esa venta. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.